La vida es una milón. La vida es una milón. Todos viven suspirando con razón o sin razón. Todo el mundo se lamenta que en las buenas ya no están. Nadie aguanta la tormenta sin la contra de la verdad. La vida es una milón y hay que saberla bailar. Que en la pista está sobrado el que pierde su compás. La vida es una milón y hay que saberla bailar. Porque es triste estar sobrado mientras bailan los demás. La vida es una milón y hay que saberla bailar. La vida es una milón y hay que saberla bailar. Gracias por ver el video.